¿Cómo están? Soy Buddy. Soy John. Un gusto conocerte, Buddy. Un gusto conocerte. Marcus. Un placer conocerte. ¿Cómo va su día, muchachos? Increíble, perfecto. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Queremos pedir un pastel de taco para una fiesta de tacos que tendremos. Para el Día Nacional del Taco. ¿Día Nacional del Taco? Exacto. Tenemos un food truck llamado Brorritos Food Truck. Oh. Vendemos burritos, tacos. ¿Bros como hermanos en inglés? Ah, no de sangre, pero hermanos. Hermanos, hermanos, ya entiendo. Sí, exacto. Sus tacos son buenos porque a mí me encantan. Sí, por supuesto. Debes probarlos, sí. Si haces este pastel, entonces te daremos tacos. Si hago un buen pastel, entonces me darán tacos. Un intercambio. Exacto. Nunca he hecho un pastel de taco. Me encantan los tacos. A mis hijos les encantan, pero... ¿Nunca has hecho uno? Sí, iba a decirte, de todos los pasteles nunca... Bueno, no, no lo he hecho. No sé si hacer un taco enorme o un food truck con tacos pequeños o algo así. Creo que el taco grande es una mejor idea. Muy bien. La idea del taco real es una idea increíble. Pero la parte más difícil de preparar pasteles de comida es hacer que la comida se vea real. Fue un placer conocerlo. Lo agradezco. De nada, gracias. Por favor, nos acompañaré hasta afuera. Eres tan limpia, Erin. Lo sé. Tengo que mantener esto ordenado. Escucha, necesito que preparemos un pastel de taco. Estaba pensando... Con sabor a taco. ¿A carne molida? No, solo necesito que sea un pastel con forma de taco. ¿Qué sabores latinos o estilos latinos pueden ser? Porque aunque el pastel se vea como un taco, no tiene que tener sabor a taco. Hay algo que me dice que no puedo rellenar un taco con frambuesa, por ejemplo. Sí, sí, sí. El primer sabor que se me ocurre es tres leches, pero creo que es demasiado húmedo y no podríamos... Y viscoso. Sí. Sí. Tres leches y el fondant... No se mezclan. No se mezclan. No. Claramente. Pero podría ser de dulce de leche mezclado con crema de mantequilla. Muy bien. La preparación del dulce de leche es similar a la del caramelo, pero en lugar de crema espesa, lleva leche condensada. Mira la consistencia de esta leche condensada. Mira. Nyom, 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 nyom. Debes calentarla a fuego lento y debes revolver hasta que se caramelice. Se está viendo bien. ¿Caliente? Está rica. Vamos a mezclar el dulce de leche con la crema de mantequilla para que quede más firme y le agregaremos a la mezcla algunas variaciones más de sabor. Tenemos dulce de leche, nena. Este pastel será increíble porque me encanta hacer grandes pasteles de comida, pero como va a ser tan grande, debemos asegurarnos de que cada detalle sea perfecto. Cuando hago tacos en casa, mis tacos son así. Nyom. Tres leche. No es tres leche, es dulce de leche. ¿La leche condensada sale de una vaca condensada? Andrew. ¿Qué? ¿La leche condensada sale de una vaca condensada? Depende de cómo ardeñas. ¿Te gusta mi taco? Sí, es hermoso. Mira, Drew. Dime que no parece un taco. Quedó impresionante. Vamos a llenar este taco gigante de decoraciones que simulan el relleno de un taco. Quiero cortar esto en trozos pequeños, de esta forma. Usaré todo esto. Cuando estaba pensando en cómo hacer la carne, se me ocurrió usar unas barras de cereal y cortarlas con la mano para que se vieran como pequeños trozos de carne. Detesto preparar pasteles de comida porque siempre me da hambre y pienso en que quiero comer lo que estoy haciendo. Muy bien, dame el aerógrafo. Estoy retocando el taco con unos tonos marrones para hacer que la carne se vea tan real que le den ganas de darle un mordisco. Muy bien, Mauro. Aquí vamos, tú y yo. Cubramos este taco. Después de poner la masa del taco, tenemos que pintarla un poco también para que se vea más auténtica. Parece un taco real. Y ahora agregaremos todos los ingredientes. Lechuga, tomate. ¿Quieres un poco más? Pon más en esta parte. Muy bien. Y mi favorito, el queso rallado. Quedó impresionante. Acerca el vapor al queso. Se ve increíble. Para que se vea derretido. Correcto. ¿Quieres usar el soplete en esta tortilla? Creo que lo haré. Sí. Sí. De verdad parece un taco. ¡Tarán! Viejo, me encanta. Este taco se ve muy rico, ¿cierto? Se ve fantástico. Me encanta. Me gusta muchísimo. Amo la comida gigante. Me encantan los pasteles de comida. La comida gigante es increíble. Muy bien. A entregar este taco. Hagámoslo. Buddy quiere ganarnos. Vamos, entra. Muy bien. Creo que ambos nos debemos algo. Era un evento muy divertido. Y para mejorarlo, les llevamos el taco más grande del lugar. Se ve muy rico. Me dan ganas de darle un mordisco. Estoy muy entusiasmado. No sé qué esperar, pero estoy ansioso por verlo. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Por allá. Sí, de verdad hicieron un taco. Te lo dije. Impresionante. Es increíble. Vengan a verlo. Parece un taco real. Yo lo agradezco, Buddy. Gracias, Buddy. Es enorme. ¿Qué les parece? De verdad me gusta. Es más grande de lo que esperaba. Las personas quedaron simplemente impresionadas. Igual que nosotros por ese enorme y casi real taco. ¿Es de pollo o carne? Lo hicimos de carne. Se ve demasiado real. Para mí lo mejor fueron los ingredientes. De verdad parecía lechuga, parecía queso. Tenía carne e incluso salsa. Estoy ansioso por probarlo.